No son buenos tiempos para la que fuera superviviente. A las polémicas que su familia afronta hay que sumarle ahora un problema de salud que tiene a todos en vilo. Ana María Aldón ha visitado el hospital a consecuencia de un ictus que ha sufrido su hermano y no le ha quedado más remedio que alejarse de Ortega Cano en estos duros momentos. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Las polémicas acuden a los Ortega Cano Es una de las familias más mediáticas del panorama social y, aunque las aguas parecían calmadas hace pocos años, el resurgir mediático de Antonio David y Rocío Flores ha vuelto a poner a todo el clan en el punto de mira. Ahora, son muchas las polémicas que rodean a los Ortega Cano, empezando por la Benjamina, Gloria Camila, quien supuestamente habría ocultado un supuesto acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco, tal y como reveló Marisa Martín Blázquez en el programa de Ana Rosa. Todos y cada uno de los miembros de esta saga han desmentido la información, pero la periodista sigue empeñada en que así ha sucedido. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Ana María Aldón, siempre muy educada y amable con la prensa, se limita a asegurar que no tiene ni idea de todos estos asuntos, pero resulta evidente que no se siente cómoda con todas las polémicas que rodean a su familia política. Ahora, a diseñadora ha de hacer frente a un nuevo varapalo que la ha dejado rota. Su hermano ha sufrido un ictus y ha tenido que marcharse al hospital a toda prisa para estar con él, alejándose así de Ortega Cano pocos días después de su aniversario de bodas. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!